I'm scared, run! Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom boom girl Es una vecina cuando baila que de todo el mundo la vea, I like your boom boom girl Calma, yo quiero ver como él lo menea, mueve ese boom boom yeah Tiene adrenalina y envió la pista, ventí hazme lo que sea, I like your boom boom yeah